1, 2. Dirigentes estudiantiles de educación básica y media se dieron cita este miércoles en el Centro Comunitario de Frutillar para celebrar junto a las autoridades locales el Día Internacional de la Juventud, evento en el que compartieron además sus inquietudes y planteamientos para construir una comuna con más espacios, tanto en lo educacional como también en temas de interés, como el deporte y los espacios de esparcimiento. Nos unen como alumnos y jóvenes, igual es bueno para conocer algunas inquietudes, algunas críticas y dar las gracias también por todo lo que ha hecho por la comuna, por todo su esfuerzo y eso en fin es una bonita actividad y una muy buena idea. La realización de actividades culturales que puedan incluir más a los jóvenes, tal vez lugares de recreación, deportivos, que es lo que más impulcan a los jóvenes hoy en día. Para el alcalde de la comuna, Ramón Espinosa, este encuentro fue sin duda un espacio de encuentro y diálogo para acercar las miradas de las distintas generaciones, contribuyendo así a lograr un desarrollo armónico de la comuna. Esta comunidad familiar está creciendo, se está desarrollando, pero la ola de juventud para nosotros es muy importante. Ya lo hicimos en lo que fue la consulta del PLAE hace un par de años atrás, donde ellos votaron, en verdad, en el fondo, lo que son las propuestas de desarrollo familiar para los próximos 20 años. Cerca del 40% de los 2.600 recientes que votaron en esa oportunidad eran jóvenes, jóvenes del liceo, de los octavos básicos que estaban en edad, íbamos a participar en los grupos de juntas vecinos, por ejemplo, y ellos fueron parte igual importante de lo que es la planificación que hoy día estamos llevando adelante. Los cerca de 100 alumnos participantes provenientes tanto de la zona urbana como de localidades aledañas, tuvieron además la ocasión de conocerse y compartir diferentes realidades, generando redes para futuras acciones y encuentros.